muy buena gente bienvenidos a al survival world de comandos gente estamos acá en un nuevo capítulo gente vamos a sacar todas las variantes que hay en genesis parte 2 tan buena la variante la verdad a casa que toda gente para ver si funcionaban los comandos obviamente los pruebo no antes de sacarlos y está bastante guapa los colores la diseño de la de las primeras ríper miren los ríper gente son los más chetados que hay perro mira qué guapo gente no vi ninguno genesis partido todavía vi algunos en la cueva del roadway gente pero no creo que ahí sea para para que este premio un ríper no porque básicamente entras ahí y te matan de los bocados básicamente no miren el gas va gente guapísimo no son las variantes el regente miren el tilacoleo está muy chetado gente aparte es súper rápido ya me estoy yendo a buscar un tilacoleo gente en la serie de génesis acuérdense que estoy haciendo abrir un servidor de génesis parte 2 gente para el que no para que no lo conoce gente está invitado se ha abierto al público puede entrar que se le cante esta resista a vanilla casi básicamente podemos subir un poco más el la cantidad de la cantidad de la cantidad de puntos que te da por nivel no te puedes subir un poquito más la recolección está por 2 y él también está por 2 nada más cambió gente está ultra ultra difícil pero miren el miren el direwolf gente es hermoso es hermoso gente a ver a ver otro más más las otras son bastante comunes no tienen diseños bastante guapos como el cual son por ejemplo el diseño que tienen las piel básicamente no miren el pronto la verdad quien tiene un pronto la verdad casi nadie miren la tortuga yo el que el que se termina la tortuga no sé claro no sé a ver tenemos un velonosaurio también acá que están bastante guapos gente y qué más qué más un parasaurio bueno también valiente de erre que la verdad no le veo la diferencia supongo por el color que me salió supongo que si me sale diferente color saldrá de diferentes formas se verá diferente acá el el snow hole que la verdad está bastante bien me gusta me gusta como el diseño siempre me gustó el snow hole pero bueno acá salió oscurito y me encantó gente lo vamos a sacar a todos los comandos todos todas 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 las variantes espero que les sirva en la descripción para todas las variantes de género todo 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 detallado y nada empecemos gente empecemos vamos a empezar con el primero no el primer comando gente ponemos llegar espacio gm sumo en espacio abrimos comillas de dongo bajo carácter y bajo hotel y bajo edén que un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran o yo por este caso siempre puso siempre con 120 porque es el nivel más o menos alto que se puede conseguir en un arc no y sale el famosísimo diodón la verdad el diseño el dadón me me haga tampoco me salió uno bueno a ver por acá yo está está más o menos la gran cosa vamos con la gran cosa gente el siguiente comando gente ponemos chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas da el wolf y un bajo carácter y un bajo vp y un bajo se no yo bajo pp y un bajo edén y un bajo se espacio cerramos comillas no y bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran bueno bueno que estoy mal hoy en nombra tu r da el wolf que la verdad a ver este no me salió tan lindo más o menos gente más o menos de el siguiente comando gente ponemos chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas equus que un bajo carácter y un bajo pp y un bajo edén que un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieras y sale el equus r no está bastante bien el equus r esto es un caballito bastante chelado la verdad hay que decirlo para dormir está bastante bien como un tour y todo eso está bastante bastante bien podemos gente del siguiente comando ponemos chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas gas carácter y un bajo carácter y un bajo pp y un bajo edén que un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y acá tenemos nuestro gas pack que está está chistado me gusta el color la verdad no es uno de mis signos favoritos y está bastante bien igual está bastante bien es una bruga gigante gente siguiente comando gente ponemos chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas old y un bajo carácter y un bajo pp y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran ustedes lo van a tener acá y igual abajo para copiarlo y acá también lo voy a poner en la pantalla para que salga no para que lo vean y miren el megaterium gente bastante bien nunca nunca tuvo uno esto me parece yo creo que también alguno por cuando sería la novedad no pero después nunca más ponemos gente del siguiente comando chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas páginas old y un bajo carácter y un bajo pp y un bajo edén que un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y tenemos a nuestro snow old gente está bastante bien la verdad no cambia mucho la verdad creo que no cambia mucho los patrones me gustó más el color negro que tengo por acá pero bueno está bastante bien el snow old es uno de los dos creo que uno de los dos pobladores que tenemos verdad creo que sigue buena parte del gas pack no que bueno fuera también pero entre comillas no ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas para y un bajo carácter y un bajo vp y un bajo edén y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran tenemos acá el varasaurio gente bastante bien bastante bien la verdad no lo uso mucho yo pero está bastante bien para un primer vino la verdad está bastante bastante bien siguiente comando gente ponemos chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas pro cop todo aunque un bajo carácter y un bajo vp y un bajo edén que un bajo se cerramos comillas cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran gente y tenemos a nuestro pro cop todo gente la verdad a ver a ver si me deja comerme está bastante bien ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas tilacoleo que un bajo carácter y un bajo vp y un bajo edén y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y acá tenemos a nuestro tilacoleo la verdad muy guapo el tilacoleo hay que decirlo pero bueno bueno hay que tenerlo hay que tenerlo gente pronto lo con cultura de miseria acuérdense que está abierto el servidor gente lo dejan en la descripción también si lo quieren la ip de steam bueno la ip lo viajaron es que lo se puso para está abierto para el piquen también gente no se puede entrar es k el gos espacios youtube gente se llama el servidor ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio a lo que un bajo carácter en espacio abrimos comillas a lo que más verdad 30 bajo vp y un bajo roncuel en el bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran ya que tenemos nuestro a los audios gente de la verdad muy guapo ya los audio ver siempre fue guapo la verdad ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas carnos y un bajo carácter y un bajo vp y un bajo rojo y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y ya tenemos obviamente a nuestro carno taurus gente en el que hubo salido color rosita bueno pero también también está bastante bien ahora me desangrado el carno por si no saben gente lo reworkaron por ese tema porque nadie lo también bueno aunque ahora tampoco hay lo también pero bueno ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas dilo que un bajo carácter y un bajo vp y un bajo rojo y un bajo se cerramos comillas espacio espacio y el nivel que ustedes quieran gente y tenemos nuestro roncuel pilo que la verdad está muy guapo los colores gente me encanta él no se usa ya el hilo pero está muy guapo gente aparte para capturar alguno de esto tiene que ir a roncuel y en roncuel si están un servidor súper difícil te van a matar básicamente te van a matar bueno bueno que se me ayudó todo ahí que pasó ponemos gente el siguiente comando chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas sauropod y bajo de la firma joven pp y un bajo rojo y un bajo se cerramos comillas y el nivel que ustedes quieran y tenemos a nuestro pronto r miren qué guapo el diseño bueno me sirvió frente color ahora la verdad bastante bien verdad perdina y está bueno está bueno ponemos gente siguiente comando chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas spindles y un bajo de la tenía bajo el pequeño bajo rojo y un bajo rojo se cerramos comillas espacio y nivel que ustedes quieran queremos a nuestro pelo nos abrió no que está muy muy guapo la verdad esto contra un dragón contra un golem de roca está muy chetado es muy chetado gente ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas turtley guión bajo de la tenía bajo el pequeño bajo rojo y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran gente tienen al carbonemis rodwell miren qué guapo está bastante bien me gusta me gusta ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas gigante y un bajo garante y un bajo bp y un bajo rojo y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y sale nuestro giganoto r a ver o regiados que ahora me salió bastante guapo el color la verdad es más o menos más o menos me gusta más a que le ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas cuesta 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 que vamos a carácter y un bajo de pedido bajo rojo y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y sale nuestro hermoso cuesta el volador más grande gente versión rodwell no versión la versión de génesis parte 2 no en la versión r y por último gente tenemos los que me gustan más la verdad chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas xenomorf y un bajo carácter y un bajo de pedido bajo mal y un bajo gen 2 y un bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran y tenemos nuestro reaper king gente está muy guapo mira mira qué color que me salió o qué guapo no miren qué guapo el color que me salió gente me gustan los reaper king gente pero no vi ninguno yo en la serie de cosas ya hay que ver dónde salen gente hay que ver dónde salen ponemos gente chat espacio gm sumo en espacio abrimos comillas xenomorf guión bajo de rato guión bajo botell guión bajo famale guión bajo gen 2 guión bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran la mierda que a largo del vídeo el comando ese para salir sacar la reaper queen gente bueno está en modo salvaje obviamente este ve que me sale 120 no más porque no se también la gente básicamente no se también es bueno me salió básicamente igual que la otra a ver si saco otra me sale diferente a ver no sé por qué me sale siempre del mismo color puede ser que sea el mismo color pero el reaper king sale diferente y yo creo que la la reaper queen depende del reaper king depende del color de la reaper queen no pero miren qué colorcito este guapo gente está muy guapo gente no me digan que no es pero bueno gente esos fueron todos los comandos gentes de génesis partidos o sea los comandos de las variantes de génesis partidos así que ya tiene no bastante bien ustedes que quieran probar ahí lo van a probar yo voy a capturar en mi servidor que es que sube que monte no servidor de nitrado gente así que si quieren pasarse por mi servidor ya saben le deje el nombre del servidor y el ip del servidor en la descripción por si se quiere meter gente creo que se puede meter la gente de epic también así que se pueden se pueden meter aunque creo que eso no salió génesis partido todavía para epic pero va a salir dentro de nada así que bueno gente eso es todo gente espero que les haya gustado si les gustó denle un buen me gusta si les gustó suscríbanse en los comentarios en la descripción dejadme un canal de twitch gente por si me quieren apoyar y seguirme aunque últimamente no estoy haciendo videos pero pronto seguiré haciendo y nos vemos en el próximo capítulo gente hasta luego gente chau